En el olvido denuncian sentirse habitantes de la parroquia San Juan de Macarapana, zona campestre del estado Sucre. El estado de la carretera ha ocasionado la poca afluencia de temporadistas a esta zona conocida por sus afluentes y manantiales. En el olvido denuncian que aguas servidas desbordadas y constantes fluctuaciones eléctricas afectan la calidad de vida de quienes habitan en esta parroquia. Y a loba también está parada por la poca afluencia de un ambiente, un ambiente de controlada y una poca afluencia de temporadistas a la poca, por la poca afluencia de un ambiente en la que leen la pernicación afectada.